Y también le pedimos que los acompañe sus papás de la novia y sus papás del novio. Música Le tengo envidia a la noche, noche que vela tu sueño, le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño. Música Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja, le tengo envidia del viento que te besa y se le antoja. Música Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano. Música Música Ándale pues, a ver el aplauso para los novios que ya rompieron el baile. Música